¿Qué es el título de la piñata política de la semana? Buenas noches, yo creo que más bien haría honor al nombre del programa, La Mula, porque voy a mantener tercamente la convicción sobre las cosas que creo que deben de funcionar para que nuestro país tenga políticas de Estado serias, sensatas sobre el tema de drogas. Y esa tercidad la voy a llevar hasta que me lo permita el señor presidente y el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo llevaste la cantidad de ataques que hubo durante esta semana? De hecho, inicialmente estuviste extrañamente silencioso. Es decir, yo pensé que más bien antes que La Mula habías hecho una profesión de fe en el estoicismo o en la filosofía de Sáher Masoch. Y por un momento hasta pensé en decirte o escribir algún artículo de que entre las sustancias prohibidas por la Convención de Villena no estaba la huevolina. Este, entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo comencé a trabajar. Lo primero que hice fue ir a conocer el Milagro San Martín y ver qué tan milagroso era. Ya conocías algo, ¿no? Algo, pero ahora ya a cargo. Me entrevisté con alcaldes, Tocache, Honjui, con el presidente de la región, con productores y luego me fui al BRAE. Y en el BRAE los productores cafetaleros me decían que en el BRAE había más sosiego y paz que en Lima para mi persona. Y es verdad. En el BRAE pude encontrar gente que quiere salir de la situación y que requiere terminar con la mala imagen que el BRAE tiene a nivel institucional, a nivel del Estado y a nivel de muchos operadores mediáticos. Entonces, después de eso, regresamos a Lima y dijimos, bueno, hay que presentar los lineamientos básicos de política para el señor Premier. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Y por eso, quizá el silencio sepulcral en el que estuve prácticamente dos semanas, hasta que pudimos alcanzar un documento. Sepulcral, era una especie de tumba que retumbaba por la cantidad de golpes que venían de afuera, ¿no? Sí, seguro. Me pareció el bombo de Boca Juniors. Por todo lado, por todo lado. Pero, bueno, hasta que llegó el momento en que el documento fue presentado, fue avalado, y dijimos, bueno, hay que comenzar a responder. Y lo primero que hay que responder es que el defecto fundamental de los principales promotores de la crítica es la desinformación. Una absoluta falta de conocimiento sobre el problema integral de las drogas en el Perú. Aparentemente, varios de los amigos Wikileaks plantean el problema solamente desde una óptica. ¿A quién te refieres, perdón, con esto, los amigos Wikileaks? Todos aquellos que en algún momento han utilizado este instrumental mediático para poder alimentar a los receptores del mecanismo Wikileaks para definir cómo se desarrollan las cosas en el Perú en términos de política de drogas. Porque entre los críticos más duros, más acervos que has tenido, ha estado Fernando Raspigliosi, con cuyos puntos de vista se puede excretar, pero obviamente no es un ignorante en el tema de las drogas. Seguro. Pero yo lo único que tendría que decir en el caso del ex ministro del Interior es que analizando sus indicadores de gestión en materia de erradicación de hoja de coca, el 2001, 2002, luego 2003, 2004, deja muchísimo que decía respecto a los indicadores obtenidos por otras administraciones. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Tuvo... 6.000, 7.000 hectáreas. Es decir, él se queja de lo hecho por el gobierno anterior, pero no se mide a sí mismo, pontifica sobre lo que se debe hacer, pero él no fue capaz durante su gestión de realizar una erradicación verdadera. Entonces, tú presumo de que piensas de que la erradicación es... que si él hubiera erradicado mucho más, dos veces más, tres veces, cuatro veces más, no hubiera... Porque la ecuación es la misma. Tú puedes erradicar por 100, pero mientras no resuelva los problemas que están detrás, siempre va a haber una resiembra por 110. Eso ha pasado en Colombia en diversos ciclos, ha pasado en el Perú. Es por eso que ahora lo que planteamos es el concepto de reducción, que implica no solamente la erradicación física, sino la posibilidad de hacer un cambio económico en el sujeto reducido. Y además abarca otras posibilidades de erradicación, digamos, que implique la reducción voluntaria, que implique el abandono de cocales, que implique el éxito de uno u otro programa de desarrollo rural alternativo en otras regiones del país. Es decir, es más amplio. Tú has estado vinculado muchos años al estudio de los problemas, o como le gusta decir a una gente, la problemática del narcotráfico. Has estado, por lo general, en la oposición, teniendo una posición heterodoxa, sobre la cual eventualmente nuestro común amigo Bocabieses escribió un artículo muy afectuoso, en donde llegó a llamarte Sánchez Ricardito, con mucho afecto. Entonces, ahora eres el oficialismo, ahora estás en un cargo ejecutivo, y lo primero que te tendría que decir es, ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre el Ricardo Soberón contestatario respecto a la política oficial antidroga y el Ricardo Soberón de ahora, que es la política antidroga de Perú? Bueno, quizá lo podría sintetizar en la posibilidad de medir si lo que vaya a aplicar tiene o no resultados. Normalmente las políticas de drogas en gran parte del mundo no se han evaluado. Se han mantenido como un continuo, como si la situación estuviera dada por el enfoque de reducción de la oferta y que eso iba a resolver el problema en el mundo, no lo han resuelto en gran parte los países productores de cultivos denominados ilícitos. Y creo yo que lo que debemos de hacer en este gobierno es tener una política pública sensata, proporcional, racional, transparente y medíblica. Creo que esos son los cinco puntos que hacen el cambio entre el analista de 20 años acostumbrado a opinar y el funcionario público que asume una responsabilidad dentro de un gobierno.